Hola a todos, aquí Cianmas comentando en un video de Battlefield 4, la beta y bueno, vamos a ello, vamos a coger ingeniero, venga, quiero pa'lante, vamos, a ver que tal la partida, que nos hacemos, lo estoy grabando el día 5, porque el día 4 lo estaba probando y a ver, que tal, y bueno, está bastante bien, aunque han cambiado los controles de todo, pero bueno, está bien, lo que me ha gustado más es cuando estás nadando en el agua, que puedes sacar la pistola y por si te vienen a atacar, pues puedes disparar a la gente y eso también, así te puedes defender, no como en otros Battlefield, que estáis nadando y te matan todo el rato, bueno, bueno, ya hemos llegado en el edificio, cogemos el ascensor y para arriba, hay que tener cuidado, que siempre están esperando, ay, nadie, que raro, voy a mirar los ascensores, que no sea, que me suba alguien, y bueno, vamos a coger esto, ahora, ya hay alguien, ya lo he visto, ya lo he visto, joder, tío, ¿por qué no se mueren, coño? madre mía, ya baja gente, uy, bueno, no pasa nada, venga, vamos pa' allá, venga, para caídas, esto es un pepinaco, no me extraña que no lo han querido poner en la clase de francoteador y si en battle pick-up, que lo han sacado nuevo, bueno, no se si le voy a dar, no se si le voy a dar, a ver, ya no, ya se manía, venga, para caída y para abajo, joder, tú, me ha quedado sin palas, bueno, vamos a ver, a ver, a ver, que tal, y a ver, enemigos, ¿dónde hay? están abajo, ¿no? para abajo, entonces, venga, mira, ahí hay uno, ¿era compañero? ¿dónde está? madre mía, tiene que estar donde estoy yo, venga, vamos a salir en B, ahora sí que hay people, a ver si te estoy dando, capitán salami, venga, ya, ahora, venga, vamos con el helicóptero, vamos para arriba, vamos para bravo, a ver dónde está toda la gente, ahí se cayó, uuuh, me va a tirar el edificio, vamos a verlo en primera persona, ya me está disparando el helicóptero, ¡venga! Venga, estoy para abajo. Me estoy dando, tío. Venga. A ver, tú. Venga, dispara, hostia. Ahora. Uy, que me salgo del mapa. Vámonos para adentro. Y vamos para ver que la están capturando. Uy, la antena. Venga. 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 La han cambiado. Mierda, el motor. Aquí si te sale fuego en el motor... Toto se cae para abajo en vez de... Quedan incapacitado. Venga. 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 Ah, ha sido el helicóptero, tú. Venga. Arriba. ¿Dónde está el helicóptero? Venga. Parece que tenemos un helicóptero en el norte. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Por aquí. A ver, lanzacohete ese. Tan bonito que hay por aquí. Vamos a ir contra el helicóptero. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Venga. Ahí hay uno, creo. Es compañero. Es que no salen, tú. Es compañero. Venga. Vamos pa'lante. A ver si no puede pasar. Vale. No le he dado. Ahora sí le daré, ¿no? Vale. No, no le he dado. Tampoco. Joder. Ahora. Maldito copiloto. A ver. Venga. Ah, ven. Venga. Vale, el puto es siempre que recarga en hacer el movimiento. Ah, tú muérete, hombre. Ahí está la reparación. Mira, el primer vehículo que reparo. Ya está, ¿no? A ver, tú. Voy a ir caminando porque el tío este no quiere ir para allá. What? Mira, Minecraft en Battlefield. Otro bug. Venga, hombre. Pesado. Oh, ¿le he matado? No. Ah, sí, 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 me he matado. Ay, tío, me da... Tengo un lío con esto. ¿Dónde salgo? Por el compañero. Esto es fácil, mira. ¡Hala! Ahora voy a ir los cascas. Joder, ya. Venga. Voy a capturar esto y después ir a B. No me asustes, tío. ¿What? ¿Para qué se puede pasar? No, ¿no? ¡Ah, socorro! ¡Mierda! ¡Con soporte, tío! Vamos a Bravo, que hay gente más que en C. Parece que le gusta la B. Bueno. Vamos para adelante. ¡Uy, un tanque a la izquierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Esto es lo que quiero yo! Ya verás tú, el helicóptero. ¿Esto se usa también contra tanque? Bueno, ¿eso qué es? ¡Ah, mira! Pues sí, también se usa contra tanque. ¡Aquí está el helicóptero! ¡Vamos a lanzar un pepino! ¡Aquí está el helicóptero! ¡Aquí está el helicóptero! ¡Aquí está el helicóptero! ¡Venga! ¿Por qué se va para arriba? ¿Es un Javelin o qué? ¡Mierda! ¿Qué coño me ha matado? ¡Ah, un Recon! ¡Qué bien! ¡Venga, vamos a poner un poco de Recon! ¡Qué rapa! Este con el del... ¡Mierda, no puedo! El del tanque, pero no puedo. ¡Ah, con este que está cerquilla! ¡He down! ¡Asistencia! ¡Joder, tú! ¡Venga! Tengo silenciador. Así no me escucha. ¡Mierda! Yo ahora, al parecer, con el silenciador tampoco es que haya mucha caída de bala. Como en el 3. A ver... ¿Aquí siempre hay gente en el techo ese? Mira, ahí hay uno. Me salgo de aquí. ¡Uy! Pues sí que hay caída. Vamos a ponerlo a 200 metros. A dos metros hay de aquí. ¡Oh! Pues sí, hay unos 200. Pero pone el bipo de hostia. Ya hemos acabado igual la partida. Y no veo a nadie. Bueno, espero que os haya gustado la partida. Like favoritos y nos vemos en el próximo video. ¡Ciao! ¡Pues sí que hay gente en el próximo video. ¡Suscríbete! Gracias.